Como miembro, esta comunicación va con atención a la presidencia de la Junta Electoral y demás Como miembro, nosotros queremos que se tomen muy en cuenta, supongo, a magistrados rivales porque nosotros mismos somos representantes de la sociedad y ha llegado a nosotros, en muchas organizaciones, la inquietud de que quieren una Junta que sea transparente y ven en el rival una persona con equidad y una persona que puede pertenecer y que debe seguir perteneciendo a la Junta Electoral. Esta comunicación está firmada por más de 50 legisladores. Vamos a ver la gente en el día de hoy, dice que haremos algunas firmas adicionales. Hay otras firmas adicionales y esta es para que por favor no hagan acusos efectivos. Y la hagan acusos efectivos al presidente de la Cámara de la Junta Electoral de que necesitamos a la Junta Electoral en este país y que necesitamos a la Junta Electoral. Y que necesitamos a la Junta Electoral. La presidenta, la justicia de la Junta Electoral, ¿Puedo presentar? una carta donde manifestamos nuestro apoyo al trabajo realizado durante el tiempo como miembro titular de la Junta Central Electoral del magistrado Edio Olivares. Somos también portavoces como representantes, somos de muchas ciudades, de muchas provincias, de muchos pueblos, de muchos municipios, de organizaciones civiles, de instituciones religiosas que nos han empresado su satisfacción con el comportamiento de forma transparente, ético y con el ejercicio pulpo y capaz del magistrado Edio Olivares en su gestión como miembro titular de la Junta Central Electoral. Esta comunicación que dejamos aquí hoy está firmada por más de 50 diputados del bloque 3, prácticamente la otra parte, y se van a integrar también unos cuantos más durante el día de hoy. Creo que vamos a llegar, de Dios mediante a un alrededor de casi 60 diputados, que estamos expresando y traiendo aquí al Senado nuestra inquietud y la de que y de las personas que se nos han acercado, de que se pongan y se tomen en cuenta el ejercicio y el trabajo realizado por el magistrado Edio Olivares. Nosotros queremos apostar y tener la fe y la confianza de que independientemente de que tampoco nos vamos a hacer la idea de que no se va a agradecer la mayoría que tiene en el Senado, porque como vamos a hacer un tópico aquí nada por el estilo. Pero tenemos la confianza de que por lo que representa el equilibrio, por lo menos mínimo, de que pueda haber un representante y que ojalá sean todos, todos representantes por su mérito, por su capacidad, por un ejercicio en su vida pública y privada, pero obviamente dentro de eso entendemos que va a haber una participación de otras fronteras políticas en ciertas autoridades. Y a la presidencia del Senado ha depositado la instrucción de muchos diputados del Partido Revolucionario Dominicano que hemos recibido inquietudes de la sociedad, que hemos recibido inquietudes de las organizaciones comunitarias que han estado en contexto y con el ejercicio público y ético que ha realizado el magistrado Edio Olivares. Por eso más de 50 diputados hemos firmado una documentación dándoles espaldos al magistrado Edio Olivares. Entendemos que una junta transparente y que una junta para el futuro deben tener personas de ese perfil. En esa tesitura vinimos a depositar esta documentación. Hacen falta todavía más prima de otros diputados. Creemos que vamos a llegar a más de 60 diputados. Y estamos haciendo espaldos a esta candidatura. Esperamos que sea bien aburrida por el presidente del Senado y la presidenta de la Comisión, la senadora Cristina Lizar.